Aquí si yo hubiera sido caballo, solo caballo junto al río, es tanta la soledad del hombre tan grande el río, que aquí si yo hubiera sido caballo, solo caballo junto al río, ser como piedra encendida del viento, y pa' ser dormido sobre el bañado del río junto al río, de pronto un relincho largo y un galopar infinito, para seguir siendo piedra del viento y pa' ser dormido del otro lado del río junto al río.